Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel Voy a elegir estas plantas, las que teníamos anteriormente, que nos habían elegido para nosotros Así que, vamos a por eso Reparaos, listo, esta planta, vamos Voy a elegir estas setas solares, que bueno, tendría que haberme elegido al... ...birazo primitivo, que es el que nos daba más soles Un poquito soltero Así que bueno, voy a tener que resistir a su... ...tendría en más direcciones Que bueno... Ay, no tengo nada Bueno, a ver, a darle con todo Bueno, a ver... ...la de acá... ...feel... ...a darle... ...bueno, no vamos a permitir que se pongan a ninguna de esos neufares... ...no, no significa... ...bueno, a ver... ...le voy a arreglar... ...y acá otra más Vamos a ir pidiendo de... ...de los... ...de los neufares infinitas ...bueno, a ver si se puede que haya... ...que... ...bueno, plantar infinitas ...bueno, a ver... ...bueno, va a tener que ocupar... ...bueno, el último es el que tiene que ser... ...a la zona... ...bueno, a ver... ...bueno, a ver... ...voy a hacer... ...otra fila de... ...las tres banderas Tenemos que sobre las banderas Bueno, ahí vamos Ahora si conectamos todo ¿Qué es eso? Muy obvio Bueno, vean esto No vamos a percibir eso Claro que no Bueno, están conmigo a las casas y malditos zombies Pero tenemos las nueces y malditas que están malditas Para esos zombies Ahí viene ese zombie, que odio Está parando ese zombie No la voy a venir de esos zombies, así que bueno Voy a plantar esto acá Ahí volvemos a Para nuestra defensa Así que bueno, vamos a intentar Estimitar más solito Aquí somos Para no gritarle al objetivo Esto es lo que me cortaba Vamos a ver Se me vieron una planta, malditos Bueno, a ver Vamos a ir a girar uno por uno Bueno, no tengo más soles Help me, help me, help me Ayúdenme Bueno, a ver No tengo soles Estoy bien aprieto Bueno, voy a tener que activar esto Bueno, miren estos zombies Bueno, a ver qué movilizos zombies Están muy... Vamos a ir acumulando más Ah, ya nos tiramos alto, ¿no? Solo falta este Vamos, ¿cuánto falta? Vale, vamos Un poquito Bueno, gente, atravesaron nuestra defensa, no lo puedo creer Pero si lo acaban de atravesar, eso sí Bueno, pues, cada vez tiene un poquito, ¿no? Acaba de que pase la ley, me mataron Volvió a utilizar las habilidades Por fin, acá tenemos un collar Vamos a ver qué es Desbloquea el lanzaplátanos, quedan siete niveles A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos acá? Alerta, estatua extraña de gran significado para la época de surf detectada Recorchoris, es una estatua tiki con ojos locos Los análisis indican que esta tiki podría lanzar un desafío horrible a aquel que lo siga Seguí la en vivo la llama de una torcha como si fuera una tiki torcha Creo que las palabras que te inventas están lejos de ser triconchantes Tiki torcha Sobrevive a niveles llenos de los ataques a un mismo Una prueba de tu valía Bueno, vamos a continuar Creo que ahora se desbloquea la zona del infinito Sí, así es, tiki torcha Esta es la zona del infinito Y bueno gente, hasta acá me despido yo Nos vemos en el siguiente nivel Adiós Adiós Adiós